Tu turu tu 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 Ah, lo cogí. ¿Qué en debatés? Qué en debatés? Ah, si, WTF? 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 Oh WTF... ¿Qué más? ¿Cómo les va en la vida? Estamos aquí, en un video de... Roblox. Ok, ok, estamos aquí, en... Minecraft. Oye, estoy viendo que tengo una katana, pero... ¿Cómo carajo la utilizan? Voy a por las katanas, un momento. Observad, la increíble katana. ¡Wow! ¿Estáis viendo? No quiero que lo veáis bien, ¿eh? ¿Estáis viendo? ¿La pedazo de katana increíble? Nada, nada sirve. Hey, bro. Agarrémonos los mergazos de aquí. Si me hubiera casado con Robert D. Chico, me hubiera ido mejor. Bien, bien, voy a torturar a ese pendejo. Él sí me trataba bien. Y... ¡Oh! Él tenía pito. Él tenía un enorme pito. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué nocesión! A las zoras de Boston le gusta el pene grande. ¿Cómo putas madres me dijiste? Negro, no me faltes al respeto. A ver, no huyas. ¡Díjense! ¡Ah, cabrón! ¡¿Qué no pasa?! ¡Aviéntame una hermana! ¡¿Quieres así un chico de sota, bol? ¡Cabrón! ¡Es hora, espera! Tengo que cogerme el avión. Tengo que cogerme el avión. Tengo que cogerme el avión. A lo rápido y furioso Matrix. ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ah! ¡La verga! ¡Me alcance! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Todo está confuso. Esto está girando y yo no sé para dónde. ¡Ay! ¡No! ¡Me había agarrado ahí! ¡Lo insulté! Creo que me había agarrado, no sé. I don't know, bitch. ¡Cógete! ¡Maldición! Puta, esto va a ser imposible. ¿Se puede hacer doble salto o no? Esto es una chafa. No se puede hacer doble salto. A la cerca, pero cada vez pasa más lejos el cabrón este. A ver. ¡Pasa cerca! ¡Pasa cerca! ¡No! ¡Cógete, maldito! A ver, a ver. Intentemos otro... No, este... No. No, no me sirve. No me sirve, no me sirve. ¡Maldición! ¡Pasó súper cerca porque no te coges! ¿Acaso eres estúpido? ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Coga la moneda! ¡Bien! ¡Súbete! ¡No! ¡Hijo de tu...! No es tan difícil. Tampoco es para tanto. ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡No! ¡Mameme! ¡Oye! ¡Hola, guapa! ¿Cómo estás? Mira cómo me gira el brazo. No, Patricio. Aún es un bebé. ¡Parse! No imagino lo que me acaba de pasar. ¡Me subí a dos malditos aviones! ¡Me subí a dos malditos aviones! ¡Al rojo del maldito parque! ¡Y a este pinche avión verde! ¡Y no se grabó! ¡La verga esa! ¡No se grabó! ¿Por qué? ¡Por qué fui a hablar con esa pendeja de allá! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Primero me tengo que subir al del parque! ¡Para compensar! Fui a hablar con la pendeja de esa y pues para grabar tengo puesta la tecla división. Y para dejar de grabar también. O sea, la misma tecla tengo puesta las dos. ¡Y maldición! ¡Ay, ay, ay! Usemos esto para subirnos. ¡Y maldición! ¡El, el... La mierda esta dejó de grabar y yo quedé como... Quedé con una cara de idiota. Pero una cara de idiota. No sabe en cuánto tiempo lo intenté. No. Es que... Es que... Es que... Tiene que salir o si no, no es un logro. A ver. ¡No! ¡Hijo de tu pinche madre! El cabrón salta encima del avión pero no se agarra. Pero no se agarra. Muy pendejo. A ver, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Ahí fue! Marica, maricas. Algo por tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Agárrate, agárrate. Valorate. Por favor. ¡Eso te pasa por zorra! Hola, bro. ¿Qué más? Y pues sí. Cambié la tecla de... ¡Ay, no mames! ¡Ah, me agarré fue el pendejo de este! ¡No jodas! A ver, a ver. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pinche vida. Pinche vida. ¡No te vayas, maldición! ¡No! ¡Se ha ido! ¡No! ¡Se ha ido! ¡No! 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 No pudo ser mi momento pero estaba leyendo la solicitud del maldito ese que no lo voy a aceptar SO Ahí está weis A la verga esperame Ahí está weis Es que en fin, justo cuando me subí ya se me dijo Ya se me paró el video otra vez y yo como ay no mames, menos mal me di cuenta Ok ¿Qué hacen esos weonas allá arriba? O sea, mi pregunta es ¿Cómo? ¿Saben que deberíamos hacer? Como una cadena humana Eso estaría muy, muy, pero muy chido A ver, tú vente para acá Ahí viene, 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 viene Ahí viene, se vino Arte cabrón Aquí no se corre, nada más te puedes agarrar con los pinches bracitos estos Más débiles Eso, eso cabrón, eso Mírame, mírame mamá Mírame mamá Ya parezco el Capitán América deteniendo helicópteros Pero pues, con aviones, claro Ey, ¿qué pasa? La cagada es que no me puedo agarrar de dos cosas al tiempo, ¿no? Uy, y esto, a la verga Parezco un trocito de mierda volando Ok No te vayas, por favor Es que no me siento realizado si no me agarro de ti ¿Será que aquí va a...? Es que no pasa tan bajito este, ¿cómo rayos? Se supone que me voy a montar Ah, tengo que subir a la mesa Ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue, ahí fue Bien, bien, uy, cabrón Cuidado, te matas A la verga A ver, a ver Se viene Se viene Se viene Ahora sí pasa alto el... Ahora sí pasa alto el mal parido avión, ¿eh? Se viene Dis intendente Los leyes Sonido En remembering Pero al menos T60 Este Su El A ver, a ver, a ver, ahí estén las voladoras, ahí, espera, que volando me dejo ver la cara, hay caras de pendejo, ah, no, está, nice, espera, 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 ahí estén las voladoras, hay caras de idiotas enojados, hay pelos, pelos alborotados, ahí, aguanta, 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 rápido, 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 este mismo, aquí, equipar, equipar, y esto, hay transformaciones con el pelo, Amarillo, sí señoras y señores, ¿dónde estamos? En Sailor Moon, la Sailor Moon, fuego de Marte, enciéndete, enciéndete, burbuja de Mercurio, estalle, estalle, pues que somos la Sailor Moon, la Sailor, a te creas, sí cabrones, pues estamos aquí en Dragon Ball, Al cuadrado, hola bro, como estás, quieres ser mi pareja, tengamos una relación, creo que por esto lo voy a manejar a uno, yo no estoy seguro, pero es que no responda, ay, lo intimidé, soy un pillín, no, no te vayas, no te vayas, por favor, preciosa, Entregate a mí, me está el pinche pendejo de Gohan, déjame, déjame, yo te hago el favor, Listo, ya somos pareja, no quiero solo tu cuerpo, quiero tu sentimiento, parece un marica diciendo letra por letra, sílaba por sílaba lo que estoy escribiendo, A la verga, porque no me dijiste que era gringo pendejo, a la verga, pero es que me lo censuró todo, ay, perdón, 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 y un mod, mi modo, Creo que el más fuerte que tengo, ojo yo, le interesa, y como son de interesadas, no, cuando ven que uno, cuando ven que uno es fuerte, ahí sí, ay, eres, eres muy fuerte, eres so strong, A ver, vamos rápido, podemos conquistarnos a esa morra, hay que conquistarla, enseñándole nuestra fase, o sea, es que, como son muy interesadas, A ver, ya me cansé, No, no me diga, güey, no, güey, puta censura del error, como se lo digo, como, mierda, quiero culiar, parece que no vamos a poder ser novios, Ahora sí, este video me va a tocar ponerle restricción de edad, ay, no mames, Ey, soy un pinche marrano, de verdad, ay, me doy asco, me doy puto asco, mira bro, mira, así, así bro, así, 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 No mames, soy un pinche cochino, Ok, 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 a él le gusta más que él, parece que es pasivo, o sea, yo quería que él me diera, pero parece que él es pasivo, o sea, se me voltea, eso significa que es pasivo, De verdad que soy un marrano, soy un marrano en todo sentido, así, 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 eso bro, ye, ye, bro, ye, eso, Ey, por fin me hice entender, es que cuando no sepan con palabras están las de esto, Ok, ok, vamos a ver si jugamos otro juego, para hacer por lo menos tres juegos antes de terminar el video, Míralo, 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 ay, quiere seguir, jajaja, no mames, Ok, este juego me llamó la atención, este se llama el piso es la baile, creo que gana el que, el que más sobreviva, yo no sé, I don't know, I don't know bitch, y estos que, ya ganaron, como que si, chose map, si solo hay este, stankais, hay un road, a ver, esto es lo más alto que hay de verdad, o sea, yo, yo aquí ya, ya no pierdo prácticamente, no, o sea, chicos, porque se tiran a la lava, que les pasa, son idiotas, Se supone que yo aquí, ya, gané, no, porque, pues, estoy en el punto, oye, mira esa, si es una maldita aprovechada, porque todas las mujeres son así, carajo, a ver, veámosla en primera persona, se está aprovechando del novio, carajo, a ver, ya, gané prácticamente, no se supone que, si, ya, gané, maldición, Así de fácil, o sea, esto es el pinche juego, esto es el pinche, o sea, yo pensé que iba a ser algo más divertido, se acuerdan de TNT Run de, de Minecraft, uff, eso, eso era adrenalina, eso era adrenalina, A ver, a ver, a ver, corre, 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 ay, no puedo escalar, hey, no puedo escalar, quiero el diamante, quiero el diamante, maldición, no, me había montado, me había montado, a ver, no vamos a ver como a los otros ok por aquí voy a dejar el que es esto o sea que le puedo llamar a esto gameplay capítulo voy a dejar esta cosa del día de hoy y sí pues síganme en mis redes sociales especialmente soundcloud y bandcamp que subo mi música también síganme en tweets que hago directos facebook compartió memes en la página de facebook bueno bueno son mis memes son buenos cabrón o sea no es por presumir pero son buenísimas ahí en la descripción les dejo todos los links e instagram y toda esa madre si quieren lo que quieran o sea lo que les dé la pinche gana y sí hasta la vista pero pero quiero ganar esta partida tú bits de abajo bits bits tú alito por del foco bits bits para abajo bits 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 o estaría genial que nos pudiéramos empujar entre nosotros eso sería ufff sería genialísima te lo juro bueno dice que está diciendo ay no mames los dos se cayeron bueno sí lo que sea chau